polémico a través de las redes sociales, porque ha pasado de todo. Hacemos un recuento así de manera rapidísima, un chavo presumiblemente atropella a dos niños y la mamá de uno de los niños. El caso es que el chavo se va para los Estados Unidos, empieza las investigaciones, el carro huyó del lugar de los hechos, lo buscan con un dron, lo detectan con un dron. Oye, ¿cómo están dando resultados los drones allá en Hermosillo, por cierto? El caso es que con un dron detectan el carro, encuentran al responsable, pero los papás no quisieron decir dónde estaba este jovencito, tuvieron que atorar a los papás por encubrimiento de información o por obstrucción a la ley, como usted le quiera llamar también. Los meten al bote y el día de ayer para poder salir bajo afianza y con algunos requerimientos más deciden pagar 240 mil pesos a las víctimas del accidente, esto para que le otorgaran el perdón. De lo contrario, pues ahí estuvieran todavía tras las rejas. También se estableció en el acuerdo que los padres de Nathan Karim deben entregar pasaportes, visas, no acercarse a la familia afectada como ya lo hizo una vez la mamá. La mamá se fue a la casa de la señora que atropelló y con engaño y lo que usted quiera llegó y le dijo, ¿sabes qué? Pues ya te veo que vas mejorando, vas bien. Sí, bendito Dios, gracias por su visita. No la conozco señora, pero qué bueno que nos está diciendo eso. ¿Cuánto quiere? Le dijo. Y ahí ya no le gustó el tono a la señora. A ver, ¿cuánto quiero de qué? Pues de dinero. Yo soy la mamá de la persona que te atropelló y ya quiero que se acabe todo esto, que ya no vayan a los medios de comunicación, que ya no andan haciendo nada de eso. El caso es que llega otra persona, el esposo de esta persona, y termina por correrla a la señora que trataba de darle lana para que se calmaran las cosas. El caso es que los padres de Nathan Karim, presunto responsable de atropellar a Brenda López, su hija Jimenita de cinco años y a su sobrino Fabré de dos años, pagarán cerca de doscientos cuarenta mil pesos como parte del acuerdo reparatorio de la familia víctima, reveló el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia de nuestra entidad. Rafael Acuña, griego, señaló que en el acuerdo reparatorio con el que se le suspendió la prisión preventiva a los padres del joven, también se estableció entregar pasaportes, visas, no acercarse a la familia y ofrecer una disculpa de manera pública. Yo creo que eso es más fácil de hacer. Subrayó que no recuerdan otra judicialización de padres que hayan alterado evidencias como los de Nathan Karim, pero sí han procesado a otros familiares precisamente por ese delito. Es que un hijo... A ver, ¿qué haría usted, amigo, al auditorio para encubrir a un hijo? Yo creo que es todo, ¿no? Miren, échese una vueltecita ahí nada más por la trescientos o en cualquiera de las comandancias de... que hay acá de seguridad en el sur de Sonora. Los delincuentazos que llegan ahí, todos unos modelos dignos de revistas internacionales, para portada incluso, unos calancetes ahí de primera, llegan ahí a seguridad pública y los atoran y cuando los llevan a barandilla con el juez calificador, etcétera, etcétera, la mamá tarda en llegar diez minutos después de que llegó el delincuente, ¿no?